Señor Rajoy, por respeto a las instituciones, porque usted preside un partido que ha hecho trampas en las elecciones de 2007 y 2011 y por respeto al Estado de Derecho, con toda cordialidad se lo digo, vaya usted a su casa, señor Rajoy. Voy a comenzar mi intervención con algunas afirmaciones iniciales. Espero que usted no haya puesto en tela de juicio el resultado de las últimas elecciones democráticas celebradas según España, porque es lo que me ha parecido entender de su intervención, porque es lo que ha dicho. Segundo, es absolutamente falso que mi partido ni mi gobierno controlen los aparatos del Estado en el sentido al que usted acaba de hacer referencia aquí. Es absolutamente falso que mi partido controle ningún medio de comunicación. Si acaso el suyo, que fue criticado por la Asociación de la Prensa por atacar a periodistas. No le voy a recordar algunos tuits suyos en Internet sobre determinados periodistas de este país. Encuentre alguno mío similar a los que usted ha publicado en su día. Y en cuarto lugar, señor Espinar, no se puede hablar tan alegremente. Usted ha nombrado aquí a muchas personas y ninguna de esas personas ha sido condenada por los tribunales. Hay algo muy importante del Estado de Derecho, de lo que yo sí quiero hablar, que es la presunción de inocencia, que algunos pretenden sustituir ahora por la presunción de culpabilidad. Mire, yo no voy a citar a nadie. Usted ha citado aquí a muchas personas. Le falta alguna. Por ejemplo, una persona a la que se refirió el otro día en su intervención, el señor Luis Aznar, que está sentado ahí. Señor Luis Aznar hizo referencia a una persona, o no la hizo. Y yo voy a hacer exactamente lo mismo. Por tanto, no voy a hacer referencia a esa persona a la que hizo referencia el señor Luis Aznar. Usted, como decía su líder natural, lo que hay que hacer es montar el pollo, porque supongo que es donde mejor se manejan ustedes. Soy plenamente consciente de que lo que yo pueda decirle aquí le trae completamente sin cuidado. A usted le trae sin cuidado lo que yo le diga. Y, por tanto, no pretende que le responda nada. Pero sí me gustaría decirle algunas cosas. Yo creo en el Estado de derecha. Lo creo. Creo en la presunción de inocencia. Ya sé que eso a ustedes les da exactamente igual. Ustedes lo único positivo que tienen es una gran capacidad de trabajo, porque son a la vez acusación particular, fiscal, juez instructor y tribunal que resuelve los problemas de la gente. Y si le dejan, director de periodo. Señorías, yo veo las cosas de otra manera. Yo creo en la separación de poderes. Sí, creo en la separación de poderes. Creo en el imperio de la ley. Creo que el poder judicial actúa con absoluta independencia. Condenamos toda suerte de corrupción, la nuestra, que hemos cometido actos de corrupción, alguna gente de nuestro partido, y hemos actuado, pero también la de los demás. No hacemos como alguno que solo ven lo que le ocurre a los demás. Nosotros respetamos las instituciones. No tenemos diputados que, cuando le cita el Tribunal Supremo, dicen que ellos no están dispuestos a ir ante el Tribunal Supremo. Si todo el mundo hiciera en España lo mismo, ¿qué tipo de país íbamos a gestir? No tenemos insumisos judiciales, señor Espinar. No los tenemos. Ni decimos que la Guardia Civil es buena cuando hace informes que pueden referirse a alguien del Partido Popular y luego a los agresores de la Guardia Civil los tildamos de víctimas, como hacen otras fuerzas políticas. No hacemos eso. Señorías, no se enfaden porque eso no conduzca absolutamente a nada. Yo lo veo enfadado. No lo veo enfadado. Pues entonces continúe sin enfadarse. Pero actúe con un poco de equilibrio, de sensatez y de moderación. Para que no tengan que recomendarle, en lugar de tanta Coca-Cola, tome Tila, que le va a sentar mejor. Gracias.